Gracias a Dios, el Tribunal de Impugnación confirmó el trabajo realizado, la condena a prisión perpetua que se había impuesto en el marco de la cesura de ese juicio. Cada letrado busca las herramientas que puede para lograr, de alguna manera, modificar algunos fallos. Nosotros sabemos en qué condiciones nos presentamos en la audiencia de formulación de cargos en su momento con el alta médica, no solamente por el gran trabajo aceptado por la gente del hospital, sino por los médicos forenses que estaban sentados en la audiencia y que nos dijeron tiene el alta médica para estar ahí. Después ellos hablaron de una circunstancia de desorientación temporal que hace a los periodos de internación y que es típico de casos en los que uno, como por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones durante mucho tiempo y se desorienta en algunas cuestiones. Hoy es lunes, hoy es martes. Lo mismo ocurría y es lo que nos transmitió la doctora Verónica Martínez en relación con Cordy, salvando las diferencias, estamos hablando de una persona que había estado internada, ¿no? Pero nada le impedía estar sujeta a procesos. En este momento, ¿cuál es el estado de Cordy? ¿Dónde está siendo alojado? ¿Dónde va a cumplir la condena? Cordy sigue en la unidad 27 esperando poder ser sometido a una operación y ahora hay que esperar a que este fallo quede firme para definir, en todo caso, pasos a seguir. ¿Esta operación con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver todavía con el episodio del disparo que se propinó? Sí, tiene que poner una prótesis para cubrir la parte del cráneo que ha quedado todavía. No se ha podido efectuar esa operación.